Bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog, amigos, amigas, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los llame, sean bienvenidos a este su canal. Vamos a empezar el día con una pequeña tacita de café. Nada mejor para despertarnos. Y bueno, ¿cómo amanecimos? Amanecimos bien, con la energía hasta arriba, eso me encanta saberlo. Me encanta saber que están dispuestos a vivir el día de hoy intensamente, porque esa es la mejor manera de darle gracias al Padre Celestial, de que nos haya permitido abrir los ojos y disfrutar del día de hoy. Vivan este día con toda la intensidad. Y antes que nada, pues vamos a saludar al Padre Celestial y hacerle una petición. Vamos a pedirle por la salud de los enfermos del mundo entero, en especial por los miembros de esta familia, y de sus familiares. Y ayer que estaba leyendo un comentario que la mandaron al WhatsApp, también quiero pedirle por todas las mamis que forman parte de este canal, que están, pues, librando batallas, que les des fuerza, Señor, que las acompañes, que las tomes de su mano, y que no las abandonen, que sabemos perfectamente bien que tú nunca nos abandonas, y que jamás nos darás una batalla que no podremos librar. Vamos a confiar en que así será. Gracias, 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 porque sé que lo que he pedido ha sido concedido, amigos, porque ustedes, yo y todos, somos los favoritos del creador. Y bueno, hoy no voy a mandar saludos, porque la verdad, no quiero entrar a leer comentarios, pensaba desactivarlos, pero dije, no, el que se le se lleva, y si me río, me llevo, y que vengan y que escriban lo que quieran. Así es que, no voy a leer los comentarios, por el momento. Pero, aquí estoy, como dice la canción, y aquí estoy. Y como vivo en un país libre, de libre expresión, pues me voy a expresar a mis anchas, diciendo todo lo que pienso y opino. Y como la esclavitud se abolió hace muchos años, pues, no tengo límites, amigos, no tengo límites, la verdad. Y bueno, pues ahora vamos a volver a hablar de Marta y Margarito. ¡Ay, este par de sinvergüenzas! Porque la verdad, amigos, yo no sé ustedes qué opinan, pero para mí somos unos sinvergüenzas. Pues nada, llegó el canal, casualmente, así como que no quiere la cosa, llegaron, y encontraron a Marta preparando el desayuno unos huevos. Que, por cierto, le criticó todo, ¿no? ¿Que por qué los voltea? ¿Que no se voltean? ¿Que le echa aceite arriba? Bueno, ¿por qué nos podemos esperar? Y entonces Marta, en ese video que titula El papá de Marta la corrió, dice que su papá le dijo que él ve los videos y que se ha dado cuenta que en los videos que graban con ella lo sigue mencionando y que, diciendo que ellos le quitaron a los niños y que si sigue pasando eso pues que ya no la va a dejar entrar a su casa lo cual me parece muy bien el señor está en todo su derecho es su casa humilde, lujosa como sea, es su casa y nadie puede llegar a darle órdenes a este señor Pero entonces, cuando Marta dice es que dice mi papá que si siguen mencionándolo ya no me va a recibir Carmela contesta si ya saben ¡Ay! Pero ¿cuándo hemos hablado de tu papá? Aquí ni se le menciona Y yo me quedé así, amigas porque digo ¡Santo Dios! Y yo soy la vieja Y, bueno, que no por mi edad de ancianidad las cosas se deberían de estarme olvidando ¿Cómo es posible que esta jovenzuela esta puberta de la Carmela ya no le esté funcionando el cerebro? Porque ahora resulta que en ese canal nunca se habla de Don Matilde Dios mío pero si se les notan las ansias que tienen de que Marta despepite algo bueno acerca de Don Matilde y de saber cómo va la construcción y cómo la están haciendo y no dudo que estén viendo los videos del señor David claro que sí para estar al tanto verá lo mejor ese es el motivo y la causa del mal humor del dueño del canal pero bueno pues ella dice que además está muy preocupada porque le van a dar al niño vio que el otro grupo le llevó dos botes de leche nan 2 y que tiene miedo de que el niño se empache pero en eso brinca su amado Margarito y dice no, no, no no, es que ¿cómo es posible que le hayan llevado esa leche? el niño no toma esa leche oye Margaro agradecido deberías de estar de saber que tu hijo no se va a quedar sin leche y no, no le hace daño si es la indicada para su edad pero además pues Margaro si algo no te gusta mira tan fácil mándales dinero para los gastos de tus hijos porque siempre es preferible que los hijos coman aunque no la pase mal pero en tu caso es al revés tú pásala bien y aunque tus hijos la pasen mal y si les mandan ayudas pues critícalos critícalos porque no lo están haciendo como tú ordenas como tú crees que es correcto no Margaro eso no se hace y luego la Marta no salió con que le quieren hacer casa a ver, a ver, a ver a lo mejor a mí ya me falla la memoria amigos pero ustedes que están bien de sus facultades mentales coméntenme si en algún momento le ofrecieron hacerle una casa a Marta para llevársela a vivir allá coméntenme hasta donde yo me quedé en Margaro fue tu mamá la que le dijo a Marta que si querías se pudiera vivir allá para estar más cerca de sus hijos y alimentar al bebé no pues si les digo que a los que castigaron pues fueron a Don Matile y a Doña Estela ¿verdad? pero bueno ya te dije Margaro si no estás de acuerdo manda tú el dinero pero este canal que es bien buena onda que no le gustan los conflictos que no le gusta meter cizaña les dice al Margaro pues agarra tus papeles y ahí debe de haber un número de teléfono ah porque Margaro se quejó que están grabando a los niños cosa que yo no he visto pero ustedes seguidores díganme entonces ahí le dicen pues marca ese teléfono y acúsalos de que te están grabando a tus niños y yo diría le añadiría y por ahí también te acusas tú que eres un padre responsable que no mandas un quetzal para la manutención de tus hijos que ni siquiera has pensado en mandarle su ropita a pesar de que la mujer se la vive allá y que todavía le tienen que dar de desayunar de comer porque la señora está todo el día ahí metida ¿verdad? pero el canal que no es cizañoso amigos el canal que es buena onda que no le gustan los conflictos que todo lo hacen santa paz pues resulta que se presta para llevar todos los días a Marta porque ya sabemos que la Marta es media flojita entonces ella no quiere caminar ni irse en servicio público porque ya ven que es tan malo el servicio público en Guatemala que ella no quiere tomar servicio público y entonces van todos los días la llevan y luego regresan por ella y así se ha visto ¿verdad? porque incluso hay un video donde Mercy la lleva y le dice nos avisas si te dejaron entrar y de todos modos aquí te vamos a esperar así es que no nos pueden dorar la píldora amigos no nos pueden dorar la píldora pero el Márgaro este sinvergüenza dice que el otro canal quiere grabar a Marta esas son sus verdaderas intenciones no hombre por si quien es Marta la gran personalidad será Shakira o las Kardashian o de quien estamos hablando donde todos se mueren por grabarla no si con razón Márgaro la cuidas tanto ¿verdad? porque para grabarla nomás tú decides donde grabarla no Márgaro pues si que estás mal pero saben que también vi otro video donde le están entregando una ayuda al señor Sinat y donde de repente se oía un hombre pasado de copas gritando como si fuera la nueva llorona del rosario me robaron a mis hijos y corta la imagen y empiezan a grabar y otra vez se vuelve a escuchar ese llanto lamentable que me congeló y que creen que entre a leer los comentarios y muchos seguidores decían que era el Márgaro yo no lo sé ustedes no confíen en este cerebro anciano ustedes vayan a cajar y escuchen por sus propios oídos y saquen sus conclusiones ¿verdad? pero así el Márgaro todos decían ojalá la PGN vea este video para que ya no le regresen los niños a esta pareja no no pues que pareja de sinvergüenzas pero como para demostrar que no es cierto suben un video que es ahí donde la Marta dice que sus papás la corrieron y otro que titularon Márgaro le manda fuerte mensaje al viejo rancio y bueno pues eso no es ofensa eso es un halago ¿verdad? bueno pues ahí es donde ahora lo muestran muy trabajador muy risueño porque lo fueron ayudar a arreglar la cocina de Marta y me pregunto yo ¿y ahora ya no trabajas? porque antes no tenías tiempo para hacer nada pero ahora por lo que vemos no hombre pues te hicieron un favor ahora te sobra el tiempo y será que estabas tan risueño porque estabas súper relajado porque como ya nadie te despertó en la noche ahora sí ya pudiste dormir bien y yo creo que ya se te haría si es que fuiste tú el que gritaba pues ya se te habían pasado los efectos ¿verdad? por eso estabas tan sonriente y después de dormir plácidamente en unas camas que tú no compraste pues ¿qué te digo Márgaro? ¿qué te digo? que eres un sinvergüenza caradura aunque no te guste sinvergüenza caradura ¿crees que tienes en tu casa a una celebridad? no pues a ver cuando ya empieza a cobrar por fotos por dejarse grabar si no es que ya lo hacen ¿verdad? y me estoy viendo corta pero en verdad no, no, no como somos buenos para dar consejos ¿verdad? y como no le aconsejan a este sinvergüenza que su obligación es seguir manteniendo esos niños oye y de todas las pláticas a las que tenían que ir ¿a cuántas ya te fuiste a apuntar? porque no va a ser de un día y tenía que haber sido irse a apuntar inmediatamente no cuando a ti se te pasaran los efectos de tus agüitas de la felicidad que te sabes tomar no, no, no están mal y tú Marta sigues muy mal y ya explicó Marta porque esto sí lo dijo Marta que a la niña también ya está con sus papás porque le dijeron que la niña no camina porque es una malcriada que por cierto Marta no sabe qué quiere decir malcriada bueno pues una niña malcriada es cuando no quiere hacer nada y para evitar que la obliguen a hacer algo que ella no quiere llora y todos se mueven a su alrededor para hacer lo que su majestad quiere entonces ahora ya sabemos quién va a ser la sucesora olvídate Lucila de subir al trono no, no la sucesora de su majestad Cristina es Mariatita la niña que está acostumbrada a hacer berrinches y salirse con la suya porque cómo es posible que de tan malcriada que está no pueda caminar no pueda caminar pero bueno pues ya veremos amigos ya veremos porque el tiempo siempre nos da la razón siempre nos muestra la verdad y al tiempo nada se le pasa pero de que estos son unos malcriados unos sinvergüenzas lo son y ojalá y la PGN esté ahí con lupa viendo todos los que estos sinvergüenzas que ya se les olvidó que tienen hijos que mantener y una responsabilidad ya se les olvidó y no son ni siquiera para darle las gracias a don Matilde y a su esposa por estarse haciendo cargo de cosas que no les compiten competen perdón y ahora sí mis queridos amigos pues yo ya voy a dejar de decir tantas tonterías porque la lengua como que se me está trabando porque como que ya quiere que hagamos otro tipo de cosas así es que me despejo ustedes les mando un beso y los veo en un próximo video adiós